Propicios días, tardes o noches, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Sol González y hoy quiero hablaros de Gears Tactics, del análisis de Gears Tactics como ya habréis visto en el título del vídeo. Gears Tactics es un spin-off de la conocida saga Gears de Microsoft para consolas Xbox y para PC y este spin-off se presentó por sorpresa en el E3 2018 apostando por la estrategia por turnos en lugar de por la acción en tercera persona habitual de la saga Gears. Después de un par de años de espera, ahora ya llega mañana mismo 26 de abril a PC y más tarde a Xbox One. Llega a PC tanto a través de la tienda de Windows como a través de Steam y en el Game Pass de PC. Nosotros, gracias a un código que nos ha proporcionado Microsoft para jugarlo en PC, ya hemos podido disfrutar de este título durante un buen puñado de horas para traeros este análisis y contaros las bondades y los puntos menos fuertes de este Gears Tactics, que es un spin-off bastante interesante pero que también adolece de algunas carencias que lastran bastante el acabado final del producto. No me entretengo más y comenzamos. A nivel argumental no quiero centrarme demasiado ni haceros demasiados spoilers, así que simplemente deciros que encarnaremos a Gabe Díaz y que es una historia que se centra 12 años antes de los acontecimientos que vivimos en el primer Gears of War. La historia está bastante bien, tiene algunas sorpresas bastante interesantes, en algunos puntos quizás podría estar mejor contada, pero en líneas generales a los amantes de Gears la historia os va a gustar, diría que incluso que os va a gustar mucho. No quiero mencionar más la historia por no entrar en ningún spoiler, es algo que no me gusta hacer demasiado en mis análisis, lo de relataros demasiado del tema de historia, así que entro ya a deciros lo que me ha parecido a nivel jugable y en este sentido podéis encontraros las bases de un juego de estrategia por turnos, de los de toda la vida, con las diferentes acciones de las unidades y demás, y además ciertas mecánicas bastante interesantes que le añaden profundidad a la fórmula habitual de estos juegos de estrategia y que están particularmente bien, de hecho en el combate el juego brilla muchísimo. Una de las cosas que destacan por ejemplo de Gears Tactics es que no hay un orden específico para realizar las acciones, por ejemplo en otros juegos de estrategia por turnos en cuanto disparamos se nos acaba el turno de esa unidad y no podemos hacer más acciones, aquí sí, aquí podemos disparar y después movernos o utilizar una habilidad, después movernos y después disparar, no hay orden predefinido e incluso podemos alternar entre las diferentes unidades y ir saltando entre ellas, que dispare una primera, otra después y volver a la primera y moverse, en fin, en líneas generales que hay libertad total para realizar las acciones y que esto le da muchísima profundidad para hacer nuestras propias tácticas y enfrentarnos a los enemigos de mil y una formas. Además una mecánica muy interesante que me ha gustado mucho es la de las ejecuciones, cuando matamos a un enemigo en ciertas ocasiones en lugar de matarlo lo derribamos y queda con una rodilla incada al suelo y en ese momento podemos utilizar cualquier unidad para ejecutarlo, rescatando las ejecuciones tan típicas de la saga Gears. Esto lo que hará será dar paso a una cinemática llena de violencia, sangre, con una animación muy espectacular y gracias a las ejecuciones lo que podremos hacer es que el resto de los compañeros de nuestro ejército tengan una acción extra a ese turno. Esto si hacemos que se vayan combinando las ejecuciones una tras otra nos da muchísima más potencia de fuego porque tenemos más acciones extra que no deberíamos tener y nos ha gustado bastante la importancia de las ejecuciones y cómo las podemos aprovechar para realizar combos y para sacar situaciones provechosas durante la partida. Otro aspecto que me ha gustado mucho a nivel jugable y de combates es la guía enemiga y cómo busca nuestra espalda, cómo busca flanquearnos, cómo utiliza las coberturas y las guardias para anclar a nuestros jugadores o a nuestros peones o a nuestro ejército, como queráis llamarlo. Y otra cosa que me gusta bastante es que da esa sensación de agobio que tienes en Gears de enfrentarte a oleadas y oleadas de Locus. Eso se reproduce muy bien en este juego de estrategia y realmente sientes que estás en inferioridad de condiciones con respecto al ejército Locus. Me ha gustado mucho todo ese agobio que te producen las fuerzas enemigas y toda su inteligencia artificial se mueve muy pero que muy bien sobre todo en las dificultades más elevadas de Gears Tactics. Lo que no me ha gustado tanto es en general el diseño de misiones que tiene el juego ya que parece que tuviera cinco, seis, siete misiones que se repitieran demasiado. Y esto me ha frustrado bastante sobre todo para los análisis que tenemos que jugar durante muchas horas seguidas a los juegos. Las misiones más comunes y repetitivas nos llevan básicamente a los siguientes objetivos. Rescatar unidades amigas de unas máquinas de tortura, destruir un objeto determinado en el mapa, recopilar suministros mientras los defendemos de oleadas de enemigos o recorrer un mapa huyendo de un bombardeo y recogiendo ciertos objetos. Estas misiones se repiten demasiado y además hay otra mecánica ligada a ellas que no me gusta y es que durante la campaña se nos obligará a veces a hacer misiones secundarias para alargar la historia de forma totalmente artificial. Son misiones secundarias obligatorias. La bondad entre comillas es que nos deja escoger qué misiones secundarias queremos hacer. Por ejemplo entre un capítulo y otro nos dice pues ahora necesitas hacer dos de estas cuatro misiones para avanzar y no nos gusta esto porque si ya hay misiones que se repetían demasiado estas misiones secundarias lo único que hacen es alargar de forma bastante artificial la vida del juego y yo creo que no es para nada necesario y le resta bastantes enteros a un juego que a nivel de mecánicas es bastante bastante bueno sobre todo a nivel de combate como os digo me ha encantado. Por suerte para erradicar o para combatir esta monotonía tenemos misiones contra jefes finales que son una auténtica pasada. Tanto The Coalition como Splash Damage querían reproducir con estas misiones las mismas sensaciones que tenemos a la hora de enfrentarnos con un jefe final en un juego de rol o en un juego de acción toda esa tensión toda esa dificultad a nivel de mecánicas y lo han conseguido muy pero que muy bien. Estos combates contra jefes finales son duros son tensos tienen mecánicas muy interesantes y son un soplo de aire fresco brutal contra toda la monotonía que hay en otro tipo de misiones desde luego estos combates contra jefes finales son una auténtica delicia y también me han encantado. Además de todo lo que ocurre dentro del terreno de juego y de las misiones este Geest Tactics también tiene un apartado de gestión una especie de base en la que tendremos que mejorar a nuestros soldados que equiparlos con nuevos objetos todo lo que ocurre a nivel de gestión del juego me ha gustado mucho tenemos por ejemplo cinco tipos de soldado y luego los soldados los podemos evolucionar hasta cuatro arquetipos diferentes con bastantes posibilidades y con bastantes capas de personalización también podemos escoger entre diferentes objetos que vamos consiguiendo a medida que avanza la partida incluso objetos estéticos sin micropagos se consiguen todos jugando y obteniendo cofres o diferentes secretos que hay a lo largo de los niveles y todo el tema de la gestión de la personalización de nuestras unidades y todo esto que también es típico de muchos juegos estrategia por turnos me ha gustado mucho y creo que es otro de los puntos fuertes de Geest Tactics para ir cerrando el análisis a nivel técnico Geest Tactics es uno de los juegos estrategia por turnos que mejor se ven y de hecho yo creo que es el mejor tiene unos gráficos muy buenos dentro del género en el que está que ya sabéis que la estrategia por turnos y la estrategia en general normalmente no cuenta con unos grandes gráficos porque buscan en muchas ocasiones centrarse en la jugabilidad y también acceder a un amplio abanico de ordenadores en este caso Geest Tactics se ve que es una pasada tanto en las cinemáticas como en lo que ocurre dentro del terreno de juego y lo único que nos ha chocado es que hay algunos problemas con las texturas hay algunas texturas que no se corresponden con el acabado general del juego pero yo creo que esto es porque me encontrado con algunos fallos a la hora de cargar texturas durante la partida y tampoco me preocupa sí que me ha lastrado un poco la experiencia a nivel visual no demasiado no es un error muy grave pero también hay que tener en cuenta que microsoft ya nos advirtió que había algunos retoques gráficos todavía que hacer la versión en la que hemos jugado no es la final todavía queda ese parche de lanzamiento que ya tienen todos los juegos y que nosotros no hemos podido probar así que a nivel técnico es el único pero que le he encontrado y tampoco es demasiado grave esa carga de texturas que a veces falla por lo demás es una auténtica pasada tanto a nivel de cinemáticas como a nivel de combate de todo lo que ocurre durante el gameplay en cuanto al rendimiento hemos podido jugar en ultra y a 4k y a 60 fps o a 1080p y más de 144 fps con una nvidia geforce rtx 2070 super un procesador intel core y 7 7700k 16 gb de memoria ram ddr4 una unidad de almacenamiento ssd y windows 10 por último nos encontramos también con un buen trabajo en el apartado sonoro tanto en las piezas musicales como en la librería de sonido así como con una localización al castellano digna de un juego de gran calibre tanto en el doblaje de todas las unidades como en lo que a texto se refiere para cerrar years tactics es un buen spin off de la saga years que a nivel de combate es exquisito ofreciéndonos mucha libertad táctica buenas mecánicas y unos enfrentamientos formidables que contrastan con un diseño de niveles es pobre y en ocasiones demasiado repetitivo sobre todo con esas secundarias obligatorias que alargan artificialmente la duración de la campaña y que hoy día deberían estar desterradas de los videojuegos por suerte la monotonía de las misiones bases se rompe con las que nos enfrentan a jefes finales de los distintos actos que están muy bien diseñadas y que nos ofrecen la sensación de estar ante un combate increíble disfrutándolo tal y como haríamos en un shooter o en un juego de rol en definitiva creo que years tactics es un juego que vais a disfrutar mucho sobre todo si lo hacéis como con el buen café en pequeñas dosis y que es desde luego un juego que es excelente a nivel de combate y gestión los jefes finales son una delicia y os va a dar grandes momentos sobre todo si os gusta el género de estrategia por turnos además los que tengáis game pass podréis disfrutarlo desde el minuto 1 esto es todo amigos muchas gracias por ver este video recordad si os ha gustado dadle a like suscribíos y activar la campanita para que se os notifique cuando publiquemos nuevos vídeos en el canal de vandal un saludo amigos chao chao un saludo un saludo y